Música ¿Qué tal? Muy buenas, saludos a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web Huelva Actual Sean bienvenidos como siempre a un nuevo espacio de entrevistas de esta casa Hoy tenemos con nosotros como invitado al alcalde de San Silvestre de Guzmán a José Alberto Macarro, al que le damos la bienvenida Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a esta casa, un placer como siempre tenerte con nosotros Para que podamos analizar distintos asuntos de actualidad de este municipio andevaneño Alcalde, vamos a comenzar, si le parece, por lo más inmediato Esta semana conocíamos ese brote de coronavirus entre personal médico del Centro de Salud de Lepe Una medida que provocaba, o una circunstancia mejor dicho, que provocaba el cierre del Centro de Salud de Lepe Pero que también afecta al Centro de Salud de San Silvestre de Guzmán ¿Qué puede comentarnos sobre esto? Bueno, así es El domingo por la tarde tuve conocimiento por el Centro de Salud de Lepe De que mi Centro de Salud se cerraría durante un mínimo de siete días Porque en el Centro de Salud de Lepe, que es nuestro referente Se había detectado un brote entre trabajadores de dicho centro Y con ello entraban en cuarentena todos los equipos médicos que hacen urgencia allí Como San Silvestre pertenece al Centro de Salud de Lepe, del mismo distrito Pues están en cuarentena y hicieron las pruebas a los trabajadores, al equipo médico Y en principio hay buenas noticias en relación a esas pruebas Pero tenemos que esperar los días oportunos que marca el protocolo Y ya veremos si la semana que viene, cuando le repitan las pruebas al equipo médico Pues esperemos que se abra el centro Tiene una medida que provoca una serie de perjuicios para los propios vecinos del municipio Evidentemente es una población en la que hay una gran parte de la población que es envejecida Las medidas que hemos tenido que tomar, y así lo hicimos saber en el comunicado Es poner un teléfono a disposición y una coordinación que fue en nada Porque la verdad es que la información nos llegó tarde al ayuntamiento Al alcalde le llevó en este caso tarde la información Tuvimos que hacer un comunicado express informando a la ciudadanía De que el lunes por la mañana a las ocho ya no habría el centro de salud Y en el que se estipulaba una serie de medidas en las que las incidencias se resolverían Por la aplicación de Salud Responde, por el teléfono de Salud Responde Pidiendo cita previa, si es verdad que esas citas las iba a atender directamente el equipo médico De San Silvestre y en cualquier urgencia tendrían que desplazarse al EPE como centro de referencia Entonces sí que es verdad que nos ha ocasionado y nos está ocasionando a día de hoy Un volumen importante de trabajo porque esa población no sabe, en gran parte no sabe pedir la cita previa No sabe utilizar las redes sociales y demás Entonces sí pusimos un teléfono a disposición de la ciudadanía Y somos los trabajadores del ayuntamiento, los concejales y concejalas y el mismo alcalde Que le estamos pidiendo las citas a la gente En este asunto el alcalde ha echado algo en falta Bueno, yo creo que previsión, ante todo previsión Se lo trasladé a la delegada igual que a la misma vez le trasladé la máxima colaboración En la forma que pudiera, la máxima colaboración Y sí que es verdad que aparte de la colaboración que le ofrecí Le comenté que íbamos a ir de la mano en ese aspecto Porque creíamos que era un tema bastante delicado Y del que no había que sacar ninguna tajada política, ni mucho menos No lo he hecho en toda la pandemia, no lo iba a hacer ahora Se comprendía la situación, pero sí es verdad que la inquietud Debido a la situación de otros centros de salud del entorno En los que se vieron cerrados o quitados algún servicio Pues la preocupación de mis vecinos y mis vecinas existe, la mía propia Aunque confío en la palabra de la delegación de salud en este caso Y en la que, cuanto antes, en los siete días que me dijeron que duraría este cierre Espero y deseo que así sea, de que vuelva a funcionar el centro con total normalidad Si no, pues ya sí me tendré que poner en contacto y reclamar Un servicio primario hacia mis vecinos como hasta ahora ha sido en la pandemia Si todo va bien, hablaríamos de que el próximo lunes ya estaría operativo el centro de San Silvestre Sí, por los días que me dijeron, en principio sí Si es verdad que tengo que mantener conversaciones tanto con el equipo médico como con la delegación A ver que me digan los plazos y así se lo haremos saber a los vecinos Por si dura un par de días más, entendemos perfectamente la situación Y hacerlo llegar a nuestros vecinos para que sepan cómo va el tema Pues estaremos pendientes, alcalde, de esas circunstancias Estamos ya en el mes de septiembre, el verano va llegando a su fin Y ha sido un verano, a pesar de las circunstancias especiales que vivimos Repleto de actividades y de eventos en su localidad ¿Qué balance le deja todo esto? Aunque ahora podamos puntualizar sobre algunas de esas actividades Bueno, yo creo que la verdad ha sido un balance bastante positivo Positivo porque la ciudadanía se ha comportado plenamente Ha comprendido el cambio de rumbo que tuvimos que dar en las actividades Lo han comprendido perfectamente y han colaborado al 100% en todo Cumpliendo siempre con todas las premisas que le hemos puesto Con las actividades o las restricciones en este caso, de aforos Además la gente lo ha comprendido perfectamente y ha sido un verano Como bien he dicho antes, creíamos que iba a ser más liviano A lo que viene siendo en actividades y demás Pero sí es verdad que adaptándonos a las nuevas circunstancias Nos hemos adaptado bastante bien El equipo de trabajo ha sido inmenso Con unos jóvenes que se han volcado totalmente Apoyados por la bolsa de empleo joven que sacó el ayuntamiento Han hecho un trabajo magnífico y del que estoy plenamente agradecido Y quisiera resaltar una actividad que quizás haya sido la base de este verano Creamos una escuela de verano De niños y niñas comprendidos entre la edad de 3 y 11 años Y en la que ahí sí es verdad que los padres y madres han hecho una valoración muy positiva Les enviamos un cuestionario en el que queríamos que valoraran para mejorar el año que viene esta escuela Y ahí sí quisiera agradecer al grupo de jóvenes que han sido los partícipes de esta actividad En la que ha funcionado perfectamente En la que confiamos el equipo de gobierno plenamente en ellos Ellos diseñaron las actividades y todo el conjunto de la escuela Y la verdad es que estoy muy agradecido El equipo de gobierno está muy agradecido Y las madres y los padres que han hecho esa valoración también Alcalde, ¿que puede comentarnos de ese plan de empleo juvenil Que se ponía en marcha precisamente para la época estival? Bueno, pues creamos el plan de empleo juvenil con la ayuda de la Diputación Provincial Con el convenio que hicimos con la Diputación Provincial Nosotros ya lo veníamos destinando a los jóvenes Este verano creíamos que era más importante adaptarlo a la juventud Y bueno, tuvimos un total de 32 solicitudes Y es verdad que hemos ido adaptándola siempre a lo que esos jóvenes estaban estudiando El tema de audiovisual, de todos los ámbitos en los que han ido estudiando Y ha tenido bastante aceptación Es verdad que hasta el día 31 de enero podemos hacer las contrataciones Todavía nos faltan algunas y en las que estamos haciendo Hemos paralizado ya esta semana, terminamos con las actividades Vamos a descansar un poco Vamos a centrarnos y a reestructurar Aparte del presupuesto La idea de lo que queda del último trimestre del año Pero sí que es seguro de que van a tener cabida Todos y cada uno de los que se presentaron a esa bolsa Alcalde, dentro de las actividades que se han organizado para este verano Recientemente hemos tenido la Semana de la Ciencia ¿Qué puede contarnos de cómo ha ido esa actividad? Bueno, pues la Semana de la Ciencia estaba marcada Dentro de esta reestructuración que hemos tenido de este verano Estaba marcada también con la Semana del Cine Que hemos tenido en el mes de agosto Y también con el concurso de micro relatos Que ya hicimos la edición primera el año pasado Son iniciativas de los jóvenes Que le han presentado jóvenes locales Jóvenes inquietos y muy entregados Con la labor que estamos haciendo en el Ayuntamiento Fue una idea que nos presentaron Le dimos total libertad en hacerla Y la verdad es que ha tenido una aceptación muy importante Igual que las dos anteriores que les he dicho El concurso de micro relatos y el festival de cine Que hemos creado, un pequeño festival Que ya hemos dicho en la clausura de todas estas actividades Que son apuestas que han funcionado muy bien Que hay que darle a los jóvenes El visto bueno a esas actividades que propongan Yo creo que la colaboración y la participación Conjunto con las asociaciones En este caso fue la asociación cultural Y sobre todo la asociación juvenil La verdad es que ha ido muy bien Ha sido algo nuevo, novedoso En el que desde los más pequeños Hasta los más grandes han disfrutado Con cosas que no se imaginaban Que se pudieran hacer en su pueblo Hablamos de ciencia, micro relatos, cine Pero creo que también medio ambiente Porque se han organizado una serie de batidas Para reciclar en el municipio ¿Qué puede contarnos de eso? Sí, bueno, antes de la pandemia Teníamos claro que este verano Queríamos hacer una campaña bastante amplia Sobre concienciación en varios aspectos del municipio Y si es verdad que con esta reestructuración Nos hemos centrado más en el medio ambiente Todos creemos que nuestros campos están limpios Pero cuando nos ponemos manos a la obra Y ahí camino por camino Espacio público por espacio público Nos damos cuenta de que no somos de todos conscientes Hicimos una actividad con los más pequeños De la escuela de verano En la que ellos pintaron sus mensajes Y sus dibujos Que quisieron Diciéndole al pueblo En bidones Diciéndole al pueblo Que es lo que tenían que hacer Entonces esos bidones Los hemos colocado En distintos caminos públicos Hemos llegado a cubrir Todos los inicios De caminos públicos E hicimos una batida de reciclaje En la que cogimos Bastantes kilos De basura De todo tipo Es verdad que con la expectativa que generó Y el gran número de participantes Que tuvimos Tuvimos que separarlo En cuatro grupos Porque evidentemente Teníamos que cumplir La medida Y el número De personas Y nos quedamos cortos Se nos hizo tarde Se nos hizo de noche Y hemos tenido que Generar esta semana El jueves Vamos a tener otra Batida medioambiental En la que sí que es verdad Que ya durante el año Vamos a estipular Distintos tipos de batidas En las que colaboran En todo tipo de personas Debido a las circunstancias De que nos vemos ahora Un poco inmersos también En nueva normativa Que ha sacado La Junta Andalucía Lo abriremos a más días Para que los grupos Sean más pequeños Y destinados A distintos sectores de edad Alcalde El ayuntamiento Puede tener muchas iniciativas Pero al final Lo que marca Que sean exitosas o no Es la participación De los propios vecinos En este caso Han sido actividades exitosas Totalmente exitosas Este nuevo equipo De gobierno Se propuso En 2019 Cuando entramos En el ayuntamiento Que el ayuntamiento Tenía que ser Muy participativo Pero que tenía que dejar Que la gente participara Que todas las asociaciones Se vieran involucradas En el trabajo Del día a día Del municipio Así lo logramos El verano pasado Concretando varias actividades Importantes En las que fueron Partícipes A la misma vez Todas las asociaciones Del municipio Y durante el año Hemos mantenido Durante una vez al mes Una vez cada dos meses Reuniones puntuales Con todas las asociaciones A la misma vez Y eso ha hecho Que el pueblo Siga involucrado En las actividades También comprendido La gran carga De trabajo Que hemos tenido Durante el confinamiento Que fue mucha En las que le intentamos Ayudar lo máximo posible Entonces esto era Una forma también De la programación De verano De hacerles llegar Ese trabajo Y ese buen comportamiento Ese agradecimiento Que ellos han hecho Y de verdad Que en todas las actividades Ha habido una participación Bastante importante Alcalde Recientemente Se ha presentado Una aplicación Turística Con el agua Como elemento vertebrador ¿Qué puede contarnos De esta iniciativa? Bueno Eso fue una iniciativa Que ya estaba Antes de marzo No la pudimos poner En pie Debido a las circunstancias Y que ya decidimos Enmarcarla Dentro del espacio De medio ambiente Que teníamos Destinado para el verano Es una San Silvestre Tiene un privilegio Que tiene una gran red De pozos y abrevaderos En los que Ya desde el equipo De gobierno anterior En el que yo estaba Se empezó Con esta Con esta apuesta Y lo que hemos hecho Es crear una ruta Interpretativa Que también está adaptado Con su cartelería En cada pozo En el que te lleva De una ruta a otra Pero en una app móvil Te explica bien La situación Y las características De cada pozo Es algo importante Que también nos ayuda A mantener En buen estado Nuestros pozos Y abrevaderos Y que la gente Incluso del pueblo Sea consciente Del gran valor Que tenemos En el municipio Pues ojalá Que sean muchas Las personas Que acudan Para descubrir Esa ruta Marcada por el agua Hablábamos De que ya estamos En el mes de septiembre ¿Implica también eso La vuelta a las aulas La vuelta al cole? Es una cuestión En la que las competencias Son de la Junta de Andalucía Pero no sé aquí Qué tiene que decir O qué aportar El ayuntamiento En este caso Bueno, nosotros cumplimos Con el mantenimiento Como todos los años Lo estamos haciendo Lo hemos hecho Para que los profesores En el día de ayer Que se incorporaban Se abrían las puertas Pero sí es verdad Que existe una preocupación Una preocupación Porque Buscamos la máxima seguridad Para nuestros niños Y nuestras niñas Yo creo que La Junta de Andalucía En este caso Ha llegado tarde Ha hecho los deberes tardes Y al final Vamos a ser Los ayuntamientos Quienes tenemos que asumir Una vez más Competencias Que no son nuestras Pero yo lo que no voy a permitir Es que mis niños Y mis niñas Los maestros Y las maestras De mi municipio Se vean afectados Por esta situación Al igual que en el centro De adultos Que estarán nuestros mayores Todo el año Con gran afluencia Como siempre Pero sí es verdad Que yo creo que los deberes Se han hecho tarde Y una vez más Los ayuntamientos Nos tenemos que hacer cargo De competencias Que no nos corresponden En lo que ya lo he dicho Públicamente Yo creo que la Junta de Andalucía Tendría que transferir Fondos a los ayuntamientos Para asumir Esos gastos extraordinarios En los que Nos vamos a ver inmersos Y como sigamos En el ritmo Que la Junta de Andalucía Está llevando a los ayuntamientos Seguiremos Al final Teniendo que asumir Más competencias Que no son nuestras Vamos llegando alcalde Al final de la entrevista Comienza Un nuevo curso político ¿Cuáles van a ser Los ejes Las principales líneas De actuación De su ayuntamiento Para este año? Bueno pues Estamos inmersos En una reestructuración De nuestro presupuesto Porque Ni mucho menos pensábamos Cuando aprobamos El año pasado El presupuesto De 2020 Que la situación Tan complicada En la que nos íbamos A ver Todos los presupuestos De fiesta Se van a ver Adaptados A ayudar Al empleo Y algún tipo de ayudas A nuestros vecinos Y nuestras vecinas También una línea Que tenemos pendiente Que la hemos querido dejar Para el último trimestre del año Es una línea De ayuda De alguna forma A los autónomos Que en este caso En la pandemia Se vieron más afectados Que fue en este caso En San Silvestre El tejido De restauración Y hostelería Y algún tipo De ferretería Y demás Y bueno La línea de trabajo Va a ir En la misma línea De verano Serán unas navidades Muy participativas Si la circunstancia Lo permite Muy medioambientales Y sobre todo Muy local Vamos a adaptar Todas las medidas Lo máximo posible Al ámbito local En lo que No es que no queremos Que nadie venga Evidentemente Todo el mundo Queremos Que nos acompañe Gente de otros pueblos Pero sí es verdad Que creo que Debemos de centrarnos En nuestra gente Poniendo un valor Lo que tenemos A nivel turístico A nivel etnológico A nivel cultural Y sobre todo Potenciar De alguna forma El turismo En vídeos En dísticos Informativos Sobre todo El potencial Que tenemos En el municipio Y creo que Es otra parte Que debemos de aprovechar En estas circunstancias Porque esperemos Que esto acabe Cuanto antes Y cuando acabe Nos coja bien formados Y la gente Bien informada Pues ojalá que Así sea alcalde Nosotros seguiremos Muy pendientes A todo cuanto se desarrolle En su municipio Porque sin duda Uno de los más activos De la provincia De Huelva Alcalde Lo dicho Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias A ustedes Pues saludos también A todos nuestros Telespectadores De Más TV Huelva Y de la web Nube Actual Hoy el protagonista En nuestro espacio De entrevista El alcalde de San Silvestre De Guzmán José Alberto Macardo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!